Kids Colun, saludable y natural, hecho para niños. Amigos son los que apañan en todas. Amigos con todo, amigos con todo el crutch. El juego de cartas, mitos y leyendas. Presentan Free2Play Cultura Gamer. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Free2Play y un gran aplauso aquí para toda la producción que hace posible este programa. Así es, toda la fuerza y todo el ánimo. Y recordarles, chiquillos, de que quedan solamente tres días para mi cumpleaños, así que pueden ingresar a www.tc.cl. Perdón, producción, producción, ¿me puede traer así este duct tape, por favor? Porque ya me tiene como hasta acá, hasta acá. Pero es que no es solo hoy día, ayer, la semana pasada, todo el mes pasado. Mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi cumpleaños. Ya, bueno, JP, ya, 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 está bien. Haz lo tuyo, tu hashtag para que te den regalos, ¿cuál es? El hashtag Free2Playetc y dicen, yo le regalaría a JP, oye, sin trolear, dijimos. Sin trolear, es la buena onda. Es con cariño, es con cariño. Oye, JP, ¿qué tenemos para hoy día? Hoy día nos visita Pablito Otaku y nos trae todas las novedades de los animes. También tenemos el gameplay de Battlefield 1, que lo vamos aquí en el estudio, en vivo. Vamos a jugarlo. Y también Eduardo, en GW041, no nos visita porque está en los estados juntos, pero sí visitamos su tienda, donde conocimos en la casa matriz todo lo que no puede traer para acá, porque es una cuestión enorme, todo lo que tiene. Así que lo tenemos ahí, en una nota increíble de GW041. Bueno, y con esta hiperventilación de Juan Pablo, comenzamos en Free2Play. ¡Pi, pi, pi, pi! Oye, los martes se han convertido en full anime. De hecho, incluso estoy caracterizada con mi polera de luna. ¿Y con un conejito? Sí, Usagi. Usagi, luna, Sailor Moon. Me encanta Sailor Moon. Y aquí en Free2Play, que nos encanta el anime, tenemos los breves de anime. Partimos este martes con toda la información del anime y las producciones japonesas. Hace unos días, The Pokémon Company nos sorprendió con un nuevo tráiler del anime Sol y Luna, clip que revela nuevas imágenes de la producción. Además, se confirmó que la primera y segunda semana de transmisión serán de episodios dobles. Es decir, que el próximo 17 de noviembre se darán los episodios 1 y 2, mientras que el 24 del mismo mes, los capítulos 3 y 4 dirán presente. Los fanáticos de Pokémon esperan que esta serie sea un hit, además de saber si H será capaz de ganar su primera liga o no. ¿Hacias, qué encuentro esperando? ¡Shi-chi-leaf, Pocket Monster, Fan and Moon! ¡Suscríbete! Otra serie que estrenó un nuevo material fue Orange, porque el anime y el manga terminó con un entrañable final que conquistó a miles de fans en todo el mundo. Por todo ese éxito y buenas críticas, Toho Animation decidió sorprender a sus fans con dos teasers llamados Orange Mirai, una película que adaptará los dos mangas posteriores al final de las publicaciones y de la serie. Este futuro narrará todo lo que pasó con Kakeru Naruse. En primera instancia, esta producción llegará solo a cines japoneses en el mes de noviembre. Y para finalizar estos breves de anime, les contamos que la web oficial del anime Super Lovers mostró un nuevo tráiler de la segunda temporada de esta serie. En el video podemos escuchar el nuevo opening, canción interpretada por Kaido Forkyodai y Yusuke Yata. Super Lovers es la historia de un estudiante de secundaria llamado Haru, que debe cuidar a su hermano adoptivo llamado Doren. Las aventuras de ellos son el conflicto central de este anime. El estreno de la segunda temporada será el 12 de enero del próximo año. Recuerden visitar www.etc.cl para estar informados junto a nosotros. Lamentablemente hoy no nos puede acompañar nuestro Senpai Fénix, pero para hacer algo entretenido quisimos conocer los headquarters de GW041 y lamentablemente tú no pudiste ir. Ah, pero iba hartas veces. Sí, bueno, con Pablo, ahí es un gran amigo. Y me imagino a Fénix así ahora en Miami, así con un vasito ahí y con una selfie. Así que ellos trabajando en Miami. No, Fénix está en Miami buscando los mejores productos para ustedes. Y para tenerlos acá. Sí, y nosotros en Free2Play quisimos mostrarles la tienda de GW041 en esta nota. Chicos, para la sección de Fénix y GW041 hemos decidido hacer algo diferente estas semanas. Así que nos trasladamos al Paseo Las Palmas y vinimos directamente a la tienda. Acompáñenme a ver si está Fénix. Fénix, 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 ¿cómo estás? Te vinimos a visitar aquí a tu tienda. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Aquí estamos en el hogar. Oye, ¿y tú no deberías estar en Estados Unidos? ¿Cómo es de esto de tus superpoderes de trasladarte de un lugar a otro? Soy Goku. Oye, ya te dije la otra vez, soy Goku. Vengo y voy cuando quiero. Oye, bueno, ¿qué vamos a ver hoy día en la tienda? Porque les contaba a los chicos de su casa que hoy decidimos mostrar los headquarters de GW041. Así que, ¿qué vamos a ver? Mira, tenemos hartas cosas acá. Es bien entretenido mostrar la tienda. Porque, como les decía y les he dicho varias veces en el programa, de que es difícil ver este nivel en cierta forma en tienda. En cual pueda estar todo exhibido. Pero la idea es mostrarles cosas que no les he llevado para allá. Y que por cosas de tamaño, más que nada, es como complicado. Pero, y darles unos pequeños tips de lo que se viene. Mira, acá, claro, en las vitrinas tenemos todo exhibido. Lo que es Star Wars de Black Series. Que la otra vez lo mostramos como muy por encima. Lo que fue. Pero, para que vean un poco más a fondo lo que hay en sus figuras en 6 pulgadas. Bueno, ahí podemos ver todo lo que son de la serie nueva. De lo que es el episodio 7. Que hacen varias diferencias entre ellos. O sea, con el Chewbacca es distinto. Se ve un poquito más viejo. La escala, como ya hemos dicho, la de 6 pulgadas. La nueva de la Black Series. Ya por acá podemos pasar y ver todo lo que es la Marvel Legends. Que lo hemos mencionado varias veces. Pero en distintas sagas. La de X-Men que mostramos en el programa. La de Spider-Man. Y hay varias que están metidas entre medio. Que como hemos dicho otras veces también son bastas. O sea, que va se armando una figura más grande. Ya por acá tenemos como la parte como más de... Más sobre 18, claro. Que está lo que llamamos también de las chicas de distintas animes. Y también una parte de Marvel Legends que tenemos en figuras sueltas. Que podemos encontrar figuras sueltas acá también. Que van a ser más económicas. Que lo que sería tenerlas en su envase original. Quiero colgarme justamente de eso. ¿Y por qué estas figuras están sueltas? Venían de una colección de alguien. Venían los empaques. Porque a veces mucha gente dice. Uy, no tienen la caja. Y es como, ¿sabes qué? Los empaques venían en tan mal estado. Que la verdad las sacamos, les bajamos un poco el costo. Porque está abierto, ya no es coleccionable. ¿Qué pasa con estas figuras? Mira, en este tipo de figuras podemos encontrar de dos tipos distintos. Una es de que, claro, compremos una colección completa. Porque nosotros también compramos a los coleccionistas. Cuando lamentablemente tienen la necesidad de venderla. La colección completa. Y la ofrecemos también acá a un precio mucho más bajado. Y la otra, obviamente, como tú decías también. Es de que venga el envase muy cañado y tengamos que sacarla. Y ahí la vendemos abierta también. Para que se mantenga la figura en buenas condiciones. Ahora, como podemos ver también acá, pusimos un tótem. Aquí en el medio, si me enfoco en la cámara. Donde ponemos figuras más grandes. Ya, que esas serían de escala 1 es a 4. Y arriba tenemos el gremlin que también lo llevamos para el programa. Que es 1 es a 1. Mira, aquí lo que quisimos hacer más que nada fue un diorama. Escala 1 es a 6. Para poder ir mostrando los distintos personajes. Y hay que así no mostrarlos en sus cajas. Para que llame más la atención. De hecho, ahí tenemos, en este momento, que estaba enfocando ahí el DeLorean. Que es en escala 1 es a 6. Que se enciende la luz, el condensador de flujo. Obviamente se vende por separado que un Marty McFly. Es una pieza bien cara. Pero que es bastante requerida. Tenemos también figuras que están descontinuadas. Como las que tenemos acá arriba. Que es el señor de los anillos. Que está Fro ahí con Sam. Y que salieron hace harto tiempo atrás. Fueron de las primeras Hot Toys. De hecho, el envase es muy distinto que las demás. Y bueno, de G.I. Joe. De los Avengers. De Batman. Si podemos ver ahí la armería también. De Batman. Que viene con todas las armas. Los accesorios. Se abre, se cierra, se ilumina. Es bastante entretenido al final ir armando esta vitrina. Que al ponerlo como diorama. También la hace más versátil. Y poder ir cambiándola de distintas maneras con distintos personajes. Mira, te quedaste enredado como lo siento un dálmatas con el micrófono. Así que me voy a... Ah ya, me voy a quedar ahí. Que lo que yo quería comentar. Que con la posibilidad de tener un diorama en una vitrina. Le das vida a los personajes. Puedes ponerlos en las posiciones que no generalmente se ven en las cajas. Por ejemplo, si me puedo enfocar ahí. Está Ant-Man colgando. Que es algo que quería hacer Fenix. Pero ese día no teníamos hilo de pescar. Y además uno puede ver como se puede armar un diorama para la casa. Que es lo que a la gente le hemos dicho. No se queden con dejar los personajes en posiciones. Hagan fondo. Pongan accesorios. Aprovechar de que la versatabilidad que nos da hoy a este tipo de figuras. De que sean articulados. Es justamente para que las articulen. O sea, para que las puedan poner en distintas posiciones. Porque finalmente lo que pasa con la estatua. Lo que pasaba con los antiguos. Es de que tú quedabas en una posición. Y después ya te aburrías. Pero aquí puedes ir experimentando distintas cosas. Ponerlo en posiciones de batalla. O simplemente parado de alguna manera que mejor te parezca. Aquí también vemos todos los tipos de... Mavandai, Reolted, Kaijoo. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos incluso Pops. Tenemos Pops. Pero los Pops están en el otro lado. Así que vamos, acompáñenme a ver la cantidad. Porque GW siempre se preocupa de tener lo último en Funko Pop. De hecho, ahora que ustedes están misteriosamente por la magia de la televisión en otro lado. Van a llegar, me imagino, que cargamentos de muchas cosas entretenidas. Sí, nos van a llegar en lo que es la línea de pop. Nos va a llegar mucho pop exclusivo. Que es el que no llega acá. Porque ya estamos viendo pop en todos lados. Empieza como una competencia más masiva del tema. Pero como siempre tenemos que estar en tendencia. Y como todos nos copian al final. Queremos traerle a ustedes todas las tradiciones de pop. Déjame decir. La mayoría de las tiendas son puros guatones copiones. Que les copian todo. Oye, ¿qué lata ser ese el que copia? Pero mira, más que tomar el que copia. Nosotros nos quedamos conformes como que somos los pioneros en todo. Porque siempre empezamos a innovar y después van. Quieren ser como ustedes. Y de hecho, si ustedes se dan una vuelta por el Paseo de las Palmas. Ahora vemos. No, y es broma. Si en verdad es súper bueno que se diversifique. Que todos estén como compitiendo. Porque al final es mejor para ustedes, los consumidores. Porque ustedes tienen que bajar los precios. Tienen que traer algo que los demás no tengan. Entonces todos ganamos. De hecho, Ponte Tú. Nosotros lanzamos una oferta por Facebook hace una semana atrás. Que tiramos los pop a 8 mil pesos. Y ahora, Ponte Tú, esas ofertas las lanzamos cada cierto tiempo. Como te decía, lo que es pop, vamos a traer ahora la línea exclusiva. Que son pop que no vamos a encontrar acá en las series regulares. Sino que solamente salen exclusivas para algunas tiendas. Y no para llegar... Bueno, aquí podemos ver de muchas áreas. Tenemos series de televisión, películas, películas clásicas como The Phantom. Tenemos de lo nuevo. Tenemos One Piece, Dragon Ball, Blizzard. Tenemos el Royal Rabbit. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Batman. Series de televisión. Hay de todo lo que uno quiera. Oye, bueno, ¿volvamos adentro? ¿Para revisar? ¿O ya no quiere mostrar más la tienda? No, no es que no quiera mostrar más la tienda. Lo que pasa es que los invito a que, bueno, aparte de que conozcan la tienda, también a que nos digan a través de lo que vieron, que quizás hay algo que les llamó más la atención. ¿Quieren ver? Claro, por ahí, por etc.cl. Con el hashtag Free2PlayETC. Y nos dicen más o menos qué es lo que quisieran ver en más detalle. Y nosotros podemos llevarlo al programa, abrirlo y revisarlo con detalle para que les llame más la atención y para que puedan conocer mejor los productos. Ahora, los dejo más que invitados acá a la tienda. Si no estoy yo, va a estar Juan Pablo. Si no, va a estar Frodo, que ahí van a conocer a Frodo, por lo menos en la pasadita. Y, bueno. Incluso me podrían encontrar a mí, a veces. También pueden encontrar a la Dani de en cuanto viene así como el Jalei, pero viene. Es que he hecho mucho de menos la tienda. Oye, dejemos aquí, dejemos hasta aquí la nota para volver a entrar y seguir mostrando. Sí, dejámoslo hasta aquí. Queremos agradecerle a Fénix por habernos dejado visitar su tienda. Y, bueno, ya saben, se encuentra en el Paseo Las Palmas, local 041. Fácil de llegar. Sí, mira, atrás mío va a aparecer una imagen de una de mis mascotas favoritas de la niña. Y de mucho, porque... ¿Cómo hacía? Es que me pasa, como me estaba molestando antes, que parecía Tue Tue, entonces me quedé con el Cue Cue, y es Cue Cue. Pero no, yo debo decir que mi mascota favorita es PEN PEN de Evangelion, de Namizato. Oye, y tejimos un ranking. Sí, obviamente. De las mejores cinco mascotas del anime, no como el Cue Cue, sino como el Cue Cue, Pichan. En el anime hay de todo y para todos los gustos. Y porque los animales son muy importantes, en Free to Play les dedicamos un ranking a las mascotas más destacadas. La mascota de Misato Katsuragi es la número 5 de nuestro ranking. PEN PEN es un pingüino de una nueva especie, inteligente y capaz de sobrevivir a todo. Al ser el resultado de las investigaciones genéticas del Dr. Katsuragi, tiene las mismas mañas de Misato, como los malos hábitos alimenticios, ya que come curry mientras toma cerveza. Lugar número 4 Kero, Sakura Carcaptor Esta mascota y número 4 de nuestro ranking custodiaba el mazo de cartas del libro de las Carcaptor, antes de conocer a Sakura. Su personalidad es voraz, siendo alguien muy exigente y mandón. Su gran preocupación es Sakura, porque para él, ella será la futura maestra de las cartas Cloud. Tiene como pasatiempo el comer dulces y jugar videojuegos. Su cuerpo dorado, anaranjado y su amor por Sakura es lo que lo convierte en una fiel mascota. Lugar número 3 Hamtaro, Hamtaro Nuestro número 3 del ranking es la mascota de Laura, llamada Hamtaro. Es un personaje con un corazón gigante, siempre dispuesto a ayudar al resto, en especial a Colitas, su mejor amiga. Aunque tenga muy buenas intenciones, Hamtaro es negado en cosas sobre amor, porque a pesar de su cálida personalidad, es alguien muy vergonzoso. De pelaje blanco y con su cabeza anaranjada, Hamtaro es una de las mascotas más tiernas del anime. Lugar número 2 Doraemon, Doraemon Y en el número 2 de nuestro conteo está el simpático Doraemon, el gato que vino del futuro para visitar a Novita, a que no cometa ciertos errores de los que se arrepentirá en un futuro. Fanático de los Dorayakis, nuestra mascota de ETC, también tiene miedo a los ratones. Fuera de eso, su carisma y alegría nos provoca todo el amor del mundo por el gato cósmico. Lugar número 1 Pechan Ranma y medio Este cerdito es en realidad Ryoga y Viki, un arte marcialista y rival de Ranma, aunque en varias ocasiones es Pechan, la adorable mascota de Akane Tendo. Se transformó en este animal por caer a las mismas pozas de Ranma, las reconocidas Yusenkio. En su forma de cerdito, es capaz de obtener contacto humano, por lo que siempre causa pena en los fans que lo quieren mucho. Recuerda escribir con el hashtag free to play ETC y comparte que ranking quieres ver en nuestro programa. ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Oye, qué bueno! ¡Qué bueno el ranking! Me gustó harto de las mascotas. Oye, pero tenemos que ir a una pausa comercial. Pero antes, un tip de anime. ¡Cuá, cuá, cuá! El anime es furor en todo el mundo, por lo que el sitio de streaming informó que en Estados Unidos, el anime más visto de esta temporada es Drifters. En la segunda posición se encuentra Yuri On Ice y Keiho en la tercera ubicación. Para ustedes, ¿cuál es el mejor anime del momento? Escriban sus respuestas con el hashtag FreeToPlayETC a nuestras redes sociales. Solo con tus amigos. Amigos, vía momento que recordarás para siempre. Hoy es un buen día para que se junten y disfruten de una Scratch. Amigos con todo, amigos con todo el Crash. Sé parte del juego coleccionables Mitos y Leyendas, el juego número uno del reino. Para más información www.myhl.cl Chicos, hoy les tenemos un gameplay bien entretenido porque es un juego que muchos de ustedes han estado esperando. Algunos quizás tuvieron la oportunidad de jugar la beta hace un mes y medio. Exactamente. Y hoy tenemos aquí en vivo el gameplay de Battlefield 1. In the house. In the house. Así que Juan Pablo, por favor, comience y usted nos cuenta un poco de la historia. Bueno, este juego desarrollado por DICE y obviamente distribuido por EA, es la última entrega de Battlefield. La verdad que estuve ahí averiguando y no sabía, Dani, que habían tantos Battlefield. Este dice que es la versión número 14 de Battlefield. Imagínate todos los Battlefield que han ido a lo largo de la historia. Claro, porque no son solo 14 versiones. O sea, entre esas 14 tenemos expansiones, tenemos cierto... Exacto, que empieza en el de 1842... 1942. 1942, que es el Battlefield 1942. Y después, de hecho, comentaba yo con Felipe, que salieron muchas expansiones. Entonces, había como cuatro expansiones y eso también se contaba como... Dentro de los 14... Dentro de los 14 juegos. Sí, ah, mira. Esto es algo novedoso. Mira, aquí me mataron a propósito, obviamente. Claro. Y yo muero con un personaje y voy apareciendo con otro nombre en otro personaje. Ya. Este juego está ambientado en la Primera Guerra Mundial. Habían juegos antes de Primeras Guerras Mundiales, pero este obviamente los gráficos que tiene que están para PlayStation 4, Xbox One y también para PC. Mira, aquí ahora voy dentro de un tanque, imagínate. Oye, además de este juego que está ambientado en la Primera Guerra Mundial, tú puedes tomar distintos bandos, ¿cierto? Sí, mira, tú eres parte del ejército inglés. Ah, ok. Ya, y tú te paseas también por Francia e Italia. Vas pasando por diferentes países. Incluso el Medio Oriente, me suplante. Incluso también el Medio Oriente. De hecho, la Beta la pudimos jugar en el Medio Oriente. De hecho, ahí tú podías subirte a los caballos, podías estar... Estabas en el desierto, me acuerdo. Exactamente, estaba en el desierto, podías jugar y nosotros pudimos jugar en la Beta, el multijugador. Acá lo que estamos haciendo, estamos jugando la campaña. Esto es lo que uno ve en la campaña. La verdad que yo lo estoy jugando, chiquillos, no escucho bien lo que está sucediendo, pero me impresiona la calidad de gráficos que tiene el juego. Oye, el detalle de la ambientación que tienen. El juego se ve muy real, los movimientos de los personajes se ven muy fluidos. La verdad es que es un juego con unas gráficas, pero increíble. No, increíble, de nueva generación. También el motor gráfico Frostbite, que es el mismo motor gráfico que ocupamos, que se ocupó este año en FIFA 17. Y en Star Wars Battlefront. Y en Star Wars Battlefront. Pucha, también lo comentaba, pero a mí en Star Wars Battlefront me gusta. Pero bueno, ese es otro juego, pero es por fanático más que por gusto. Oye. Acá podemos ver cómo Juan Pablo pasa por encima de todas las estructuras que quedaron después de que me imagino que cayó una bomba. Y tú además del tanque, no te rías de quién estás asesinando en estos momentos, pero me imagino que tú puedes salir del tanque, jugar fuera, jugar... ¿En qué más se puede? Sí, mira, como te digo, yo partí hace un poquito, lo estaba probando. Partimos con una metralladora, después partimos con una escopeta, después partimos ahí con una torreta y ahora estamos en un tanque. Entonces estamos pasando por distintas etapas del videojuego y obviamente nos está contando nos está contando un poco la historia, conociendo también el distinto armamento que tienes, que no solamente es de distancia, sino que también puedes pelear cuerpo a cuerpo. Tenemos corvos, tenemos distintas espadas para poder pelear. Oye, ahora que Juan Pablo murió, quiero recordarles que ustedes pueden comentar con el hashtag free2playetc y contarnos qué gameplay les gustaría ver, porque hemos estado viendo algunos juegos, pero a lo mejor la gente quiera ver algún juego y cómo Juan Pablo lo hace. Por supuesto, mira, ahora, mira qué entretenido ahora. Ahora yo me puse una máscara de gas, porque obviamente están tirando gases tóxicos que en esos tiempos eran de mostaza. Imagínate. Oye, son bien creepy estas máscaras de gas. Sí, porque de hecho... Son bien bonitas, pero creepy a la vez. De hecho, ahí me está pidiendo que me... Claro, mira, ahí me están disparando no sé dónde. Moriste de nuevo. Mira, Alton Burns. GG. ¿Cachai? Pero ahora voy a cambiar y voy a otro personaje y con otro arma. Entonces te va dejando los personajes que vas... Oye. Bueno, y este juego, además del modo campaña, tú me estabas contando de los... Perdona, te interrumpí. No, es que es verdad que cargan una bala y tienen que... Oye, el modo multijugador. Ya, el modo multijugador, obviamente, no es una novedad, pero es de los más esperados dentro de... ¡Oh! Espera que me están quemando. Dentro de lo más esperado de Battlefield. Recordemos que el modo competitivo que se ocupa, el modo competitivo, se hacen torneos, grandes torneos de este juego y después se transmiten en todo el mundo. Obviamente el... ¿Qué pasó? No, porque está... Está muy concentrado. Sí, mira, mira, por ejemplo, ahí disparo una vez y chao. Y, y, y... ¡Ah! Me mataron de nuevo, mira. Hoy estoy matando a todo el escuadrón inglés. Oye, en el multijugador puedes jugar con médico, con francotirador. Hay diferentes roles dentro de... ¿Qué es muy parecido a lo que está sucediendo hoy en día en los videojuegos? Mira, yo le disparo a cualquier... La posibilidad de ser... No sé si son míos. ...muchos personajes... Yo como que no me puedo concentrar entre hablantes de todo el juego. No, y aparte que yo siento el juego acá, ¿cachai? Sí, porque lo estamos escuchando. Oye, a diferencia de las otras entregas de Battlefield, ¿cuál es tu opinión con Battlefield 1? ¿En serio? Sí. Tienes que mojarte el trasero. Creo que este es el mejor. ¿Sí? Gráficamente creo que este es el mejor. Yo había jugado... ¿No hay paro? Porque estás muerto, Juan Pablo. Estás muerto. Ahí está, ahí está. Toma, mira, le pegué un palazo. Dentro de los videojuegos que yo jugaba a Battlefield, este por la gráfica y mira... Si tú lo estás viendo, Dani, la realidad que se siente dentro del juego, yo creo que me quedo con este. Quiero, obviamente, jugarlo en casa mucho más tranquilo y disfrutarlo. Porque estos son juegos, el modo historia sobre todo, que los vas disfrutando. Y en el multijugador, obviamente, están los competitivos. Yo he jugado los competitivos, obviamente. Pero soy re malo en los competitivos. Hay tipos que, por ejemplo, tú entras y soy nivel 5 y los otros están en el 55. Y son, pero... Monstruoso. Pero... Y el modo conquista, que son 64 jugadores. Imagínate, 64 jugadores jugando en línea. Y a veces hacen hartas cosas, como que se suben los 64 a los aviones. Hacen como... Es un juego muy entretenido, como... Muy entretenido. Para jugar con los amigos, para estar ahí en un carrete de fin de semana jugando Battlefield. Claro, ahí le estoy tirando granadas, ¿cachai? Así que, chicos, ya saben, aquí Juan Pablo, jugando Battlefield 1, que está disponible para Xbox One, PlayStation 4 y además para PC. Y comenten con el hashtag Free2PlayETC qué gameplay les gustaría ver. Y bueno, nosotros sigamos acá. Veamos si no te siguen matando. Sigamos si no te siguen matando porque han matado todo el rato. Así que seguimos acá en Free2Play. Hoy ya estamos de vuelta en Free2Play. Qué buen gameplay que nos pegamos a Battlefield 1. No sé si tú lo jugaste, Pablito. Yo jugué el beta, la verdad, que es un juego muy entretenido. Cuando tienes un grupo de amigos fijo para jugarlo, se hace muy, muy adictivo. Pero en modo historia, lamentablemente, como uno tiene cooperativo, no es tanto de mi gusto. Bueno, después de la opinión experta de Pablo Otaku, igual quiero pedirle un aplauso. Un aplauso. Y recibimos la sección de anime con Pablito Otaku. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue en el sur? Bien, bien, súper, súper. De hecho, literalmente, me acabo de bajar de un avión, vi un anime y estoy acá. Así, pulento. Mándale saludo porque estuvo en Punta Arenas. Quiero mandar un gran saludo a Marcelo Gallardo, que es el organizador de Festigonia 2016, que ya es el tercer año que nosotros vamos junto a Claudio Pesec, que es mi amigo, y estuvimos animando, y bueno, con un montón de invitados, youtubers, cantantes, un evento, el evento más austral del mundo, que congrega más de 5.000 personas por día. Es increíble la cantidad de gente. Sí. Para ser Punta Arenas. El próximo año vamos a estar ahí. Bacana, sí, yo creo que sí. Eso, ok. Ya dejé negociado por usted. Eso, muy bien. Ya haciendo los contactos. Oye, Pablito, pero tú... Yo, espera, 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 antes de que comencemos esta sección, yo quiero decirle a Pablo que vi Mermaid's Car, el anime que estuvimos hablando. Ya, ¿la viste? Es maravilloso. Sí, el ojo. Y toda la gente en Twitter preguntando, ¿ah? Sí, ¿sabes que lo encontré en el idioma del final? Lo encontraste, bacán. Con subtítulos en inglés. Con subtítulos en inglés. Así que en YouTube está, para quienes vieron el capítulo anterior de Halloween y el de la semana pasada, Mermaid's Car. De hecho, pasó algo muy diabólico con ese capítulo, porque después, yo, en Punta Arenas, hicimos un show en un bar gamer que hay, y mostramos Mermaid's Car, pero, ¿sabes qué? Ya no estaba en YouTube la versión en español. La sacaron. Sí, como que lo mostramos acá y lo bajaron de YouTube. Y que solamente la versionaron en Japón. Yo pensé que me iba a decir, pasó algo siniestro, me encontré con una sirena. Pasaron cosas siniestras en Punta Arenas, pero no puedo hablar de eso. No vamos a volver acá, porque estamos en horario infantil. Exacto. Ni siente youtuber, no le importa nada. Oye, pero espérate. Volvamos atrás a la máquina del tiempo, porque alguna novedad nos trae de eso. Sí, pues vamos a hablar hoy día de una serie que se llama Time Bocan 24, que es la máquina del tiempo, así tal cual, que no es un homenaje a la máquina del tiempo original, sino que es una serie más dentro de esta franquicia, que partió el año 75, loco. Si la que vimos nosotros en la tele acá, la máquina del tiempo, con Ratabar y Rufino Guamazo. Lo mismo, ¿cachai? Misma cuestión, básicamente aquello, pero esta es otra historia con otro protagonista. Esto pasa en el siglo XXIV, donde existe una empresa muy escrupulosa que se dedica a hacer libros de historia. Ok. Entonces, el siglo XXIV aparece la primera máquina del tiempo y se dan cuenta de que lo que dicen los libros de historia es erróneo. Es como así. Entonces viajan, por ejemplo, a la época de Cleopatra y se dan cuenta de que Cleopatra jamás existió, sino que era un dúo, era Cleo y Patra, y que eran un dúo humorístico. Así como Dinavita Chou. Exacto, sí, era así tal cual, como Dinavita Chou. Entonces, los malos en esta ocasión también tienen una máquina del tiempo, entonces cuando los buenos van a tratar de corregir esto, ellos van a perseguirlos para que no lo hagan. ¿Por qué? Porque si no tienen que corregir aproximadamente 2.000 millones de libros de historia. Y los tienen que devolver el dinero de la gente, o sea, no es rentable para la empresa. Por supuesto. De eso se trata, o sea, se modificó porque la máquina del tiempo que vimos acá en los años 80 era como que andaban buscando los Dinamantes, caché, y era como otra trama, pero básicamente... Un ratavari, ¿cómo olvidar un ratavari? Sí, y está acá la ratavari es vital, sexual. Yo voy a hacer una confesión. Yo jamás la oí porque es como muy antiguo para mi tiempo. Oye, está sacando carnet acá. Oye, ¿a ustedes les quedó el carnet allá por el estudio de fútbol? Sí, yo estoy un cabro joven, 25 años, cumplo mañana. ¿Cómo que mañana, el día, el martes? Escuché por ahí que estás ahí de cumpleaños. ¿Escuché que estás ahí de cumpleaños? El viernes, el viernes. Sí, el viernes de cumpleaños. ¿Dónde lo escuchaste? Por ahí, por ahí. Ha sonado en algunos lados. Rumor de pasillos. Bueno, pero continuemos con este aniversario. Este es como un spin-off, podríamos llamarlo un spin-off. Estuve cachando que son aproximadamente ocho sacas distintas de máquinas del tiempo que han ido pasando durante todos los años, pero que han pasado un poco a piola. Y ahora, esta serie nueva, dije, voy a ver un capítulo. Y sabéis que está bien entretenida, es bien liviana, absolutamente light, no tiene nada de la violencia, nada, ¿cachai? Porque las naves, es como una nave escarabajo que se transforma en un robot y que además se puede como fusionar con otras máquinas robot. Y los malos, a su vez, como que utilizan elementos de la época en la que viajan para ser robot. Por ejemplo, cuando van al tema de Cleopatra, los malos tienen como un robot con forma de esfinge. ¿Esto es de qué año esta? Es de ahora, va a haber capítulo, sí, de la temporada nueva, de lo que está saliendo actualmente en Japón, va a haber capítulo 5. ¿Y son 24? Son 24 capítulos que van a ser en total. Mira, mira, hace como, pero le soplaron desde el cielo, que lo sepan. No, 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 es que es tan fuerte su micrófono que hasta yo escucho. No, no, lo que pasa es que... Me soplaron a mí también. Claro, le iba a decir y yo te estaba comentando. Tío, cuénteme más, por favor. ¿Qué más? No, sé que es una serie absolutamente recomendable para niños chicos, sobre todo, bueno, para los nostálgicos, para los grandes que vivimos así como la máquina del tiempo. Te va a encantar porque vas a recordar toda la época, los ratabari, los rufín, los guamazos, cuando explotaban la nave y salían volando, que era un clásico de todos los capítulos. Pero también es una serie que le va a gustar mucho a los niños más chicos, porque tiene muchos colores, es muy livianita la trama y está bueno como para unas generaciones. Eso te iba a decir, de repente el que le gusta la nave, el papá y el hijo, pueden sentarse ahí a ver esta serie. Correcto, le podés decir así como... Recomendada entonces para padre e hijo que digo. Como yo veía esto en mi época, yo lo lo estudié. Claro, cuando no lo veía. Cuando tu mamá veía... Ay, no, porque no la veía. ¿Quién? Ay, no la veía. No, pero yo estoy hablando de otras series que uno va a pasar a las nuevas generaciones. Tuvías puras series depresivas y misteriosas. Sí. Sí, muy gótico, pero... Oye, ¿qué enseñanzas nos deja esta serie? Ninguna. Ninguna. No hay que viajar al tiempo Hoy Pablo no tiene ni una enseñanza De que la historia miente, eso es lo que dice Sí, esa es la historia igual Es un poco loca porque los niños de pronto Oye, era mentira eso que salía en el libro Si les preguntan al colegio Cleo y Patra Eran dos comediantes como Dinamita Show La prueba de historia, te voy a poner eso Y de hecho el capítulo 2 se trata de los hermanos Wright Que en realidad no eran hermanos, eran uno solo Que nunca fueron dos Esto es igual de bizarro, ¿te acuerdas de la serie que vimos de los músicos? Ah, no, no es tan bizarro Porque yo todavía estoy como dando vueltas Con Mozart y Beethoven bailando con estos mechas No, 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 esa serie de abuso de estupefacientes Es más allá No, 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 esta serie es más light No, súper light, súper, súper Oye, yo tengo una pregunta muy personal para Pablo Otaku Si tú tuvieras que elegir un anime ¿Cuál sería tu anime favorito de todos los tiempos? Ah, mi anime favorito de todos los tiempos Yo lo tengo súper claro Para mí el mejor anime de la vida es Cowboy Vivo De la década de los momentos Ay, me encanta Totalmente De alejo de, yo creo que con música de Yoko Kano Dirección de Ichinichiro Watanabe Lo que es lejos El mejor anime Y ¿sabes qué? Es más, hace poco salió un ranking de imdb.com Donde hicieron un ranking de los mejores anime de la historia Según el público de imdb.com En primer lugar es Cowboy Vivo ¿Sabes qué? Se me ocurrió algo Nosotros, cuando usted trae un anime Le vamos a preguntar qué nota le pone Del 1 al 7 ¿Qué nota le pone a este anime? A este anime, un 6 ¿Un 6 ya? Sí, porque piensa que es una saga que viene del año 75 Que sigue vigente a través de los años Se actualiza el dibujo Se actualiza la trama Que es bastante difícil Porque básicamente siempre la máquina del tiempo Viajará en el tiempo para hacer algo Pero ahora esta cosa que le hicieron Del tema de los libros de historia Una vuelta y mezclarlo La vuelta torca está bueno Está súper bueno Entonces está entretenido Y además que podáis hacer el nexo Como con los niños chicos Porque la serie antigua Igual alguna vez tenía como un poco más de erotismo Porque cuando explotaban las naves Salía Rotabari como que quedaba sin ropa casi Y acá no Pues todo súper Es súper livianito Y hay mucho color A mí la historia Me recuerdo ¿Se acuerdan? Yo sé que no tiene nada que ver No es anime Pero el autobús mágico Que también los llevaba por distintos ¿Dos no lo vieron? El autobús mágico El autobús mágico no es tan viejo Ok No sé ¿Van a estar de cumpleaños? Oye, ¿cómo son? ¿Por qué no se acuerdan? Cuando a mí me castigaban Me ponían el autobús mágico Yo no estoy diciendo que fuera buena Yo estoy diciendo que me recordó un poco Para quizás para las generaciones Como viajaba Como viajaba Porque viajaba por el tiempo Viajaba Yo llegué hasta los backyard Digamos No, pero sí No sé cómo se llamaba la profesora No tengo idea Era la señora colorina de rulo Oye, démosle un fuerte aplauso a Pablito Porque siempre nos sorprende Y Pablito Antes de despedirte Recordarte que el viernes Es mi cumpleaños Pues también ¿Qué quieres de regalo? ¿Qué quieres de regalo? ¿Qué quieres de regalo? ¿Qué quiero de regalo? ¿Algún anime? ¿Algún anime? ¿Algún anime? ¿Algún anime? Recomiéndeme a usted un anime Y lo tal Oye, y tengo que recordar también Que el día 3 de diciembre Loco Se viene un tremendo evento A beneficio de la Teletón Que es Otakutón 2016 Que se va a realizar ¿Dónde? En La Usacha Es un evento organizado Por los alumnos de La Usacha Y todos los alumnos otakus En La Usacha Se reúnen Y todos los años en este evento El año pasado Se batieron récord De asistencia pública Y de donación para Teletón Es un evento oficial Y este año va a tener presencia De todos nosotros Por supuesto Iba a haber cositas para comer También ahí Para poder aportar Oye, grande Usacha Ahí los mejores eventos Que yo recuerdo Se hacían en La Usacha Exacto Va a estar Oh, por supuesto Qué clásico Va a estar Bueno, y cantante de Salomé Va a estar Jessica Toledo Va a estar Lapillo Va a haber de todo Con el cosplay Entre todos Mucha gente que ha venido al programa Y que fue la gente buena onda En la otakutón Sí Solo gente amorosa y buena onda Claro Sí, solo gente amorosa y buena onda Bueno, Pablo Te queremos ya ¿Qué más le iba a decir? Que de nuevo Al otro día de mi cumpleaños ¿Qué es tu cumpleaños? Al otro día de mi cumpleaños Para que vayan a No, esto es el 3 de diciembre Estamos hablando de la Teletón Bueno, pero ahí me pueden Ahí me pueden dar los saludos Camotera, grupal en otakutón Claro Muy bien Bueno, chicos Queremos darle un fuerte aplauso A Pablo Y nosotros seguimos con Free to Play Y queremos agradecerle la visita A Pablo Otaku Y además recordarles Que el 3 de diciembre Va a estar la Otakutón Donde nos pondrán Ver ahí en la USAT Para reunir fondos Para esta linda campaña Que es la Teletón ¿Otakutón? Otakutón ¿Pablo Otaku? Sospechoso Sospechoso Oye, JP No, no, no Lo hemos pasado muy bien hoy día Pero lamentablemente Hemos llegado al final De este capítulo Pero no nos podemos ir Sin recordarles Nuestras redes sociales De Twitter, Facebook, Instagram Y que pueden comentar Con el hashtag Free to Play ETC Además se llegaron al final Y se perdieron todo el programa ¿Dónde pueden verlo? Ingresen a www.etc.cl Y pueden ver Además de todos los capítulos De Free to Play Pueden ver toda la programación De ETC Y con los grandes estrenos Que tuvimos este año Querida Dani Así es Oye, y atento también A los concursos que se vienen Yo pensé que ibas a decir Una vez más Atento el viernes de mi cumpleaños Así que por favor ¿Qué pasa el viernes? ¿Qué pasa el viernes? No pasa nada Chicos, nos vemos mañana En un nuevo capítulo de Free to Play Viernes cumpleaños Kids Column Saludable y natural Hecho para niños Amigos son los que apañan en todas Amigos con todo Amigos con todo el crash El juego de cartas Mitos y leyendas Presentaron Free to Play Cultura Gamer